Laura Sarabia se puso a disposición de la Fiscalía en investigación de la campaña de Petro en 2022. Esto dijo, Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la PAO, también deberá rendir declaración en la indagación relacionada con el manejo de recursos durante la campaña presidencial, tras renunciar al CARE. En medio de las investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Laura Camila Sarabia, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación para expresar su disposición a rendir declaración bajo juramento. Este gesto, al parecer, busca dar celeridad y claridad a un proceso que ha generado amplias repercusiones en la opinión pública y en la política nacional. En la carta con fecha del 25 de noviembre de 2024, Sarabia expresó que puede su norma de conducta priorizar y comparecer a los entes judiciales y de control a rendir mi testimonio sobre lo que corresponda. Este mensaje, dirigido a varios fiscales, buscaba reafirmar su compromiso de colaborar con la justicia por las investigaciones correspondientes contra el mandatario y otros líderes que hicieron parte de la campaña presidencial de la coalición del Pacto Histórico. Destacó su disposición plena para colaborar con el esclarecimiento de los hechos y señaló que en el transcurso del día su abogado se comunicará nuevamente con la Fiscalía para coordinar una fecha y hora para su declaración. Asimismo, reiteró que el ente investigador contará con su entera disposición. Este pronunciamiento cobra relevancia en el contexto de una investigación que no solo abarca a la directora del DAPRE, sino al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAU, Armando Benedetti. Este último anunció recientemente su renuncia al cargo y también deberá rendir testimonio ante la Fiscalía, lo que intensifica el escrutinio sobre el manejo de recursos en la campaña presidencial. ¡Gracias!